Guaya tela. Hostias. Madre mía. Y quién sabe si esta noche puedo publicar los anuncios y quizá mañana tenga alguna visita o algún nuevo contrato. Muy buenos días. Por fin ha llegado el día. Ya se ha terminado todo. Obra, amueblar. Os voy a enseñar en qué estado está el piso. Ayer publiqué los anuncios. Idealista, Mil Anuncios, Fotocasa y Wallapop. Y me han estado contactando un montón de gente. Bueno, ayer era domingo. Lo publiqué sobre las 6 o 7 de la tarde y he tenido más de 30 o 40 contactos sin exagerar. Así que he convocado algunos ahora en unos 20 minutillos. Hoy lunes a las 10 de la mañana y otros los que nos vean por la mañana por la tarde a las 7. Así que esperemos que salga alguna reserva por aquí. Veré el tipo de inquilinos. Si es muy similar al de Castellón o veré un poco y os contaré. Pero os voy a enseñar ahora en qué estado voy a enseñar la vivienda. Fijaos. Esta es una de las habitaciones. Bueno, pues ahora luego os lo enseño porque ya ha venido el primer inquilino. Está subiendo las escaleras. Así que os voy a enseñar el piso y luego os lo enseño a vosotros. Se acaba de ir ya por la puerta la primera visita. Sí que estaba interesado en la habitación más económica, la más pequeñita. Os enseñaré cuál es y os hablaré de los precios que he puesto las habitaciones en los próximos vídeos. Un nudismo financiero, por supuesto. Pero estaba interesado. Como tengo más visitas ahora a las 10 y luego a las 7 de la tarde, no le he confirmado nada ni le he permitido hacer la reserva. Pero sí que quería reservarla y quedársela. Le he dado las condiciones y le ha parecido bien. Pero quiero valorar a otros candidatos también. Así que nada. Os enseño, antes de que vengan los demás futuros inquilinos, os enseño cómo ha quedado el piso porque ya está completamente o casi completamente terminado. Fijaos, esta habitación es la que era antes salón. Todas las habitaciones tienen ventilador y luz. Le he puesto a mesita y todas tienen regleta con dos enchufes mínimo. Tienen colchón de 1,35 por 1,90. Lo que pasa que no todas las habitaciones cabe una de 1,35. Así que solo dos de ellas tienen de 1,35 y las otras dos son de 90, como ahora veréis. Todas sí que tienen armario de mínimo tres puertas con espejo todos. Y el paquete de perchas. Dos ventanas climaliz de buena calidad. Escritorio, silla, que las sillas las he aprovechado. En esta ocasión no las he comprado. Y un flexo para el escritorio. Todas, por supuesto, tienen también su llave para tener la intimidad de su propia habitación. Fijaos aquí, al final se ha cambiado el cuadro eléctrico. Hay una línea que va para estas dos habitaciones de aquí, esta y esta. Otra línea que va para las dos habitaciones de allá. Y otra línea para la cocina, pues el horno, vitro y el calentador. Luego el telefonillo está por aquí, pero probablemente lo tenga que cambiar por uno, como el que tengo en Castellón, que se puede abrir con una aplicación móvil. Por lo tanto, ya han puesto el enchufe aquí. O por si incluso quiero colocar aquí el router. Es una zona común que no esté en ninguna habitación. Y dos interruptores. Antes lo que han puesto aquí, así que esto hay que masillarlo y pintarlo. Esta habitación de aquí es algo intermedia. No es la más pequeñita. Lo bueno que tiene es que tiene este balcón y da muchísima vida a la habitación para alguien que quiera tener un balcón y salir ahí. Luego todas tienen, pues esta también tiene mesita, escritorio con flexo, silla, armario de tres puertas y en este caso colchón de 90. Era imposible meter aquí uno de 1,35. Lo he intentado de todas las formas, de todas las orientaciones, incluso en esta parte de aquí. Pero nada, no había forma, así que se ha quedado de 1,90. Y se alquilará así. También llave y dos enchufes por cada habitación. Fijaos la cocina cómo ha quedado. Al final se ha pintado todo. Como comenté, el termo que había aquí, el calentador de gas butano, lo he quitado. He puesto todo eléctrico y ya está el termo, ya sale agua caliente. Falta poner ahí el filtro, pero ya sale, lo tengo que cambiar, ya sale agua caliente. Vitro lo he cambiado también. Antes era gas butano y horno. Ahora es todo eléctrico y ya han puesto la instalación eléctrica nueva por regleta en lugar de empotrarlo, que era más caro. Pues la han pasado por ahí y luego baja por ahí atrás. Fijaos por ahí y ya se mete por ahí atrás y llega la vitro y al horno. Ya he comprado todo. Platos, cuencos, tazas, vasos, cubiertos. Todo para que aquí haya, este va a ser para la mitad una habitación y la mitad otra habitación. Luego otro va a ser esta habitación completo. Y la última habitación, esta de aquí, que probablemente si hay alguna de pareja, finalmente me planteo alquilar para alguna pareja, pues será este de aquí. Y aquí los artilugios comunes, ollas, sartenes, el producto de limpieza no estarán, pero cuchillos, todo lo que sea común, pues estará por aquí debajo. Y aquí en este huequecillo, que se hincharon los cajones, pues voy a poner una papelera con tapa, para que no suba el olor, claro. Y la nevera, la dichosa nevera, fijaos, yo quería ponerla de dos metros, al final no ha sido posible estar de 1,77, 20 centímetros menos, pero bueno, también sin problema. En cuanto a capacidad, pues tiene cuatro baldas igual. Esta la subiré arriba, tendrán una, dos, tres y cuatro, una para cada habitación numerada, el cajón común y aquí tienen un par de cajones en el congelador, más lo de la puerta, así que no creo que tenga un problema. Y luego en esta parte de aquí, que es como una despensa abierta, en la que en esta parte de aquí se da mitad para una, mitad para otra, aquí lo mismo, y esta parte común y lo que es la parte de abajo también común, para que puedan dejar las cosas que ellos consideren. Os voy a enseñar el baño también, bueno aquí también se ha cambiado la iluminación, el pasillo, todo pintado por supuesto. Y el baño, fijaos cómo ha quedado, todo blanco, de vera, o sea, perdón, de vera. Lavadora, esta como nueva, la verdad, después de la limpieza. Esta de aquí, si os acordáis de la porquería que tenía, pues está perfecto. El espejo sí que lo he cambiado, para darle un toque más moderno. Esta lámpara de aquí también, y he sacado otra luz más arriba, ya que el baño solo tenía ahí dos focos. La bañera, bastante limpia ya, con cortina. Esquina, esta aquí, luego el váter, falta la tapa, porque es un modelo roca antiguo y la que he comprado, pues no servía. Y luego tienen los colocadores aquí, de toallas, y las numeradas también, uno, dos, tres y cuatro, para que no haya peleas. Y luego, aparte, pues tienen algunos comunes que estaban empotrados, entonces si los quitaba era peor, y he decidido dejarlos. Y luego aquí es donde dejarán cada uno, pues lo que necesiten del baño, invita para cada habitación, de la uno a la cuatro, y este cajón, pues común. Respecto a las dos habitaciones que faltan, esta es la más grande y la que más se ha aprovechado todo. La cama, el colchón, lo he aprovechado. Lo único que he puesto es la funda del colchón, la funda de almohada, la mesita ya estaba, la regleta sí que la he comprado, el escritorio lo he comprado, falta aquí la silla. Esto ya estaba, como estantería. Fijaos, es el patio interior, pero ahí hay un mercadona, entonces es un patio interior que tiene muchísima, muchísima iluminación, entra mucha luz y mucho aire, o sea que está genial. Y el armario de aquí, que la luz con ventiladores lo tienen todos. Y el armario de aquí, que es bastante grande, y tiene espejo también, para evitar saturación en el baño y todos con el paquete de perfil. Este es bastante grande, por lo tanto aquí sí que habría probablemente dos o tres horas por la amplitud del armario, porque tiene bastante iluminación y porque la cama es de 1,35. Y por último, la más pequeñita y la más demandada, la que quería el chico y probablemente casi cualquiera, es la más económica, vamos, por precio. No hay una más económica en la zona, entonces bueno, es esta de aquí. Tiene armario de tres puertas también, cama de 1,90. He intentado lo mismo, poner de 1,35, pero es inviable en esta habitación. Y que tiene armario, todo nuevo, colchón nuevo, base tapizada, almohada, el escritorio con la luz, la silla, mesita que la he aprovechado también de lo que había aquí en el piso y regleta. Y bueno, y dentro las perchas. Y aquí en esta parte, al ser pequeñita, lo bueno que tienes, que también puede almacenar ahí. Tiene un hueco para poder almacenar. Y por supuesto también, pues la cerradura por aquí. Así que así es como ha quedado el piso. Voy corriendo a terminar de colocar las pegatinas con la numeración de cada uno, pues las balas de la nevera, numerado todo. O en los armarios, en las puertas, poner qué es cada zona de uso, a quién corresponde, a qué habitación corresponde cada zona. Y voy a colocar también los platos. Voy a repartirlo entre todas las habitaciones por partes iguales o por número de inquilinos. Y voy a hacer las visitas y os cuento a ver qué tal, a ver si hay suerte. Y hoy lo dejo ya todo bien reservado o algunas, o quizá alguna habitación alquilada. Os voy contando. Un saludo. Bueno, pues ya se acaban de ir todas las visitas. Ha sido una verdadera locura esta tarde porque han venido tres personas a las diez. Bueno, las tres que han venido esta mañana, dos estaban interesadas y una especialmente. Entonces acaba de reservar esa persona. Esta tarde han venido como ocho o nueve personas, bueno, grupo de personas diferentes y ya se los han quedado. Y han reservado las cuatro habitaciones de golpe, algo que me hace pensar que probablemente si hubiera pedido 10, 15, 20 euros más la habitación, probablemente se hubiera alquilado. Pero bueno, estoy testeando este nuevo mercado y al tiempo de subir, pues siempre estaré conforme vaya viendo rotación, que es algo, es un tipo de inmueble en el que suele haber bastante, bastante rotación alquilo por habitaciones. Así que nada, me voy bastante satisfecho. Os diré las cifras exactas a cuánto se ha alquilado en próximos vídeos, pero me voy súper contento porque los cuatro, las cuatro habitaciones ya han reservado. Finalmente van a ser tres individuales y una pareja, van a ser cinco inquilinos, igual que lo tengo configurado en Castellón. Precios un poquito superiores a los de allí, ya veremos un poco el total como sale. Y aparte los suministros. Os diré números y muy contenta la verdad por este esfuerzo, todo este esfuerzo que por fin tiene su resultado en que los inquilinos dejen la reserva. Ahora me voy para casa, preparo todos los contratos de todos los inquilinos con el NIF, documentación de NI que ya me hayan mandado. Se lo envío y en cuanto me manden el documento, el contrato ya firmado y el resto del pago, en el caso este tienen que pagar medio mes, un mes completo porque estamos a medio mes, tienen que pagar lo que queda de mes, el mes siguiente completo y una mensualidad de fianza. Así que nada, voy al lío y yo creo que podré descansar, aunque pasado mañana tengo cita en notaría, adivinad para qué, para la firma de un nuevo inmueble. Así que os voy contando, muy atentos al canal y estad suscritos si queréis conocer más y aún quedan un par de vídeos de los costes y los beneficios que va a generar este inmueble. Soy Javier Medina, con 28 años y nos vamos por aquí por el canal, libre a los 30 y con este que es libre a los 3, ¿no? ¿Vas a ser? Sí. Adiós. Adiós.